¿Qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a un espacio más de la entrevista que hoy, como han podido comprobar ya desde nuestra cabecera, pues va dirigida a hablar de uno de los eventos más importantes de este próximo mes de septiembre y que Mogán vuelve a celebrar y es que vuelve la feria del mango y aguacate de verano que cumple su quinta edición y que no fue posible durante los años 2020 y 2021. La pasada semana ya se dieron a conocer todos los detalles, pero hoy hemos querido invitar a agricultores y también al concejal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mogán para seguir ahondando y dar más información y sobre todo al final invitarles a ustedes a que no se pierdan esta feria de este próximo domingo. Saludamos primeramente al concejal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y también saludamos a dos agricultores que hoy recibimos también en este espacio. Por un lado a Héctor Mata. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Y por otro a Iván Sarmiento. Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, gracias. Bueno, pues bienvenidos a los tres y lo que comentaba Ernesto, ya la pasada semana presentaba los detalles de esta feria. Como gran titular podríamos decir que la vuelta, ¿no? Como estamos pues diciendo con todos los eventos que se van recuperando y afortunadamente pues vuelve esta feria y de nuevo se pone en relieve el sector primario del municipio. Sí, volvemos con muchas ganas, como decía el día de la presentación. Dos años sin poder hacerla. Es verdad que el año pasado pudo volver la feria del aguacate en diciembre, de un formato más reducido, pero esta feria del mango y aguacate de verano de septiembre, que siempre reservamos el primer domingo de septiembre para esta feria, pues vuelve ahora y como te decía, con mucha ilusión y bueno, también con muchas ganas, como decía también en la presentación de los agricultores y de todos los participantes, pues volvemos a batir un poco el récord en números en esta edición y esperamos que, bueno, las expectativas son buenas. Pues sí, ahora ahondaremos un poquito más porque le quiero preguntar, claro, a ellos que son los grandes protagonistas al final, ellos y sus productos, lógicamente, de un evento de este tipo, que cómo la acogen, Héctor, en tu caso, ¿es la primera vez que vas a estar? Sí, es la primera vez. Pues inicié hace poco lo que es el tema de la agricultura a nivel individual, ¿no? Plantando y demás. Y bueno, con entusiasmo y ver cómo sale la primera vez en el recinto. Aunque es la primera vez, entiendo que tendrás referencias, ¿no? Un poco de lo que allí ha pasado en estos años, también con la que se desarrolla aquí en Arguineguín. Sí, sí, he ido tres veces a las anteriores ediciones y bueno, me pareció interesante el tema de comercializar a nivel local y promocionar todo lo que son los productos a kilómetro cero, ¿no? Es lo que importa realmente, sí. Iván, en tu caso, ¿ya has participado? Sí, participé en diciembre en la que hubo aquí en Arguineguín y ahora, bueno, pues es más la temporada del mango. Mogán, creo que es una buena experiencia, no solo para los agricultores, sino en general el municipio para darse a conocer con unos productos de muy buena calidad. Oye, ahora le pregunto a Héctor, pero ya que estoy contigo, Iván, ¿cómo llegas a este mundo de la agricultura? ¿De siempre, por familia, por, no sé, un poco por tradición? Sí, por tradición y luego por hobby, ¿no? Ya, bueno, pues empezaron, esta es la quinta, yo soy la cuarta generación, mis hijos serán la quinta, ya se están iniciando, poda, injerto, selección de variedades, etc. Y, bueno, estoy muy orgulloso ahora. Pues sí, ¿no? En este tiempo que corre, pues apostar por este sector, lógicamente, yo creo que hay que ponerlo en valor. Oye, Héctor, en tu caso eres profesor, estás formado y ahora te ha dado por ahí, en tu caso, en Mogán, en el caso de Iván, Iván, que te lo iba a preguntar también, en tu caso en el barranco de Arquineguín, ¿no? Sí, cercado de Espino. La zona del Pinillo, me decía. Peñones. 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 ¿Cuántos metros, Iván? Yo tengo unos diez, cerca de diez mil, nueve mil ochocientos. Que no son pocos, ¿no? Para no aburrirse seguro que dan, ¿no? Sí, exacto. Lo dicho, Héctor, profesor aquí en Maspalomas y, bueno, familia en Mogán. Sí. Y te da ahí por empezar, ¿no? Sí, estudié relacionado con la agricultura también, de chiquitito siempre me ha gustado. Y, bueno, compaginar lo que es mi trabajo diario por la mañana y por la tarde, pues, mi segunda opción, ¿no? La agricultura. Has empezado con algunos metros, pero me dices que la idea es seguir ampliándolo, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras el barranco de Mogán te dé, ¿no? Sí, mientras me dé. Mientras llueva también. Mientras llueva también, que esa es otra. Lo podríamos preguntar al final de este programa. Pero antes, Ernesto, los detalles más importantes de los que nos vamos a encontrar este domingo en la feria. Ya hablabas el otro día de esa importante cifra de mangos. Hablabas de que el aguacate, por cuestiones relacionadas con el clima, no va a ser tan cuantiosa. Sí, sobre todo, habrá ciertas diferencias con respecto a ferias anteriores. Como decía primero, la cantidad de agricultores que aumenta, la cantidad de artesanos también. Las variedades de mangos, pues la meteorología también ha condicionado en este sentido a la feria. Y variedades que otras veces no vemos en la feria, porque son más tempranas, pues se han retrasado este año. Y vienen a esta feria casi por primera vez. Alguna vez venían algunas, pero esporádicas, ¿sabes? De manera residual. Pues ahora, vamos a aglutinar tanto las variedades de este momento, como variedades que eran más tempranas. También se incorpora a otra variedad, que es el glen, que hay una producción un poquito más amplia, que es de reciente incorporación. Y entonces, en ese sentido, pues habrá eso, ¿no? Más variedades de mangos. La producción de mango está excelente en ese sentido este año. Y la que sí, pues baja un poco, ha sido la del aguacate, de las variedades antillanas, que nosotros conocemos como de verano. Por esa misma climatología, ¿no? Sabemos que es un fruto muy delicado, que estas variedades son un poquito... Quizás por eso no se comercializan tanto y no se producen tanto. Pero aún así, aunque tenga estos picos, estos altibajos, estas variedades de aguacate, siempre las queremos traer a esta feria. Por eso la denominación de la feria es mango y aguacate de verano. Porque las variedades comerciales ya están en las ferias de Argueneín en invierno. Y estas variedades son las que están en esta temporada y queríamos eso, ¿no? Siempre ir potenciando y de hecho ya se ve, ¿no? La iniciativa de ir, que se va incrementando cada agricultor en la medida de sus posibilidades, se van incrementando este tipo de variedades en su finca. Porque tienen bastante salida. Una vez la gente la va conociendo, tienen bastante salida también. Esos son los datos generales. Los específicos, Iván, Héctor, ¿cómo está siendo la producción en este año? En el caso del aguacate, como comentaba Ernesto, pues resulta que este año la climatología ha influido un montón en el tema de la floración. Y sobre todo también el ataque de la roña del aguacate. Que hay muchos aguacates encima que se lograron poco. Pues muchos de ellos están afectados un poco por el tema de la roña. Que a nivel pulpa no afecta, pero sí a la imagen del producto. Y esas dos cosas unidas, pues ha hecho que este año la producción sea mucho menor. Y en cuanto al mango, en mi caso, por ejemplo, viven bastante bien. Las dos variedades que tengo allí ahora mismo son media tardía. Y no hay problemas ahora para cosillarlos para el séptimo de octubre. Está bastante bien. ¿Cómo se ha comportado el verano en Cegaspino? Bien, yo estoy contento. Yo este año he notado cambios. Sí que es verdad que llego a la feria con algo de Glen, de segunda floración. Debido al manejo temprano. Y con el inicio de la temporada del Cape. Que es una variedad bastante atractiva la vida. Yo no llego con aguacate porque tengo aguacate más bien de variedades de invierno. Y bueno, yo este año lo que he notado es una reducción en la cantidad del mango. Pero una mejora en la calidad. Tanto visual como organoléctrico. En propiedades, este año ha sido un año, en ese sentido, bastante mejor que el anterior. Y llego bastante contento, la verdad. Ernesto, yo creo que es casi una realidad. Pero es verdad que el barranco de Mogán, en número apuesta más por el aguacate y menos por el mango. Y en el barranco de Arguinín se apuesta más por el mango y menos por el aguacate. ¿Cómo están esos datos? Porque a veces la sensación que tengo. Sí, puede ser. Sobre todo en estas variedades de verano. Quizás en invierno no se nota tanto. Porque también hay mucho aguacate en el barranco de Arguinín. Pero no hay tantas diferencias tampoco. Es decir, no hay tantas cantidades diferentes. La mayoría de las fiscas, al ser frutos tropicales, se han ido implantando casi en la misma proporción. Pero es verdad que a lo mejor el barranco de Arguinín trabaja más con variedades de invierno. Y que es verdad que en general, Iván, por lo que vemos, yo también por la familia, la gente apostó en una época más por el mango. Más por el mango en muchas ocasiones. Yo creo que también tiene un factor climatológico. A nosotros, en el barranco de Arguinín, el aire caliente, el año que tenemos aire caliente, nos afecta muchísimo. Nos quema, nos tira la fruta y nos quema el aguacate. A lo mejor Mogán es un barranco más abierto y no tiene esa influencia. Claro, estás cuatro años trabajando con un árbol y cuando vas a empezar a sacarle el fruto, te quedas sin él. Vuelta a empezar. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mango es más resistente al aire caliente que el aguacate. Y dentro de las propiedades de cada barranco, Mogán, específicamente, lo veo más indicado para el aguacate. O sea, las condiciones climatológicas son mejores que en nuestro barranco. Por lo menos, donde he visto, yo más paridades, ¿no? El otro día las veíamos también en la presentación. Que arriba no las vemos tanto, pero que en Mogán sí se ven, ¿no? Esos aguacates largos, casi tipo pera, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Espectaculares. En cuanto a la imagen y también en cuanto al sabor. Yo que los he podido también probar en alguna que otra ocasión. ¿Qué cantidad de fruta van a llevar hasta la feria esto? Pues estoy recolectando ahora estos días y la verdad que los kilos exactos no te podría decir. Pero en torno a 200 de mango, más o menos, 300. Y de aguacates, pues la verdad que es muy poquito. 50, 60, como mucho. Te escuchaba antes, Iván, que incluso estás haciendo un llamamiento para intentar llevar a aquel que no va de mango a la feria. Sí, estoy intentando con los vecinos, pues el que no va a ir a la feria, que me deje su fruta, que yo se la vendo. Porque, bueno, el año pasado, en diciembre, la verdad que yo lo que llevé, lo vendí todo. O creo que me vine con una caja de 6 kilos a mi casa. Y, bueno, pues intentaré ir con todo lo que pueda. Ernesto, la feria es mucho más que venta, que al final es el protagonismo. Pero hay que también animar la cosa de otra manera para que el público, al final, los turistas y también la gente de residentes, pues acuda. ¿Qué tenemos preparado para este domingo? Bueno, por parte de los agricultores no solo será la venta de mango y aguacate. También habrán otras frutas de temporada, como pueden ser papayas, pitayas, frutas en su mayoría tropicales. Unos oídos, los tradicionales, y esa oferta también es importante. Además de productos elaborados, como pueden ser pan, dulces, mermeladas, aceite, queso, vino. Eso acompaña siempre, es decir, le da el complemento a lo que es la parte agrícola. Después está la parte de artesanía, que tenemos en este caso 28 artesanos de toda la isla, y que también es cifra récord, como decía antes. Y después está la zona gastronómica, que es la zona gastronómica donde se pueden degustar diversas tapas y pinchos, elaborados tanto con mango como con aguacate. Destacaba la pizza con masa de aguacate, así como novedad que otros años no ha venido. Y después también acompañada de vino, cerveza, el mojito. En definitiva, guarapo, perdón, guarapo de caño. Y en definitiva, es decir, después amenizado, pues, por en este caso la parranda del Meju. Y que dará, pues eso, a la zona gastronómica, pues el complemento ideal para poder pasar, pues, un día, una mañana completa en la feria, ¿no? Por una parte, la parte más esencial, la de feria agrícola en CIDE, y adquirir el producto a los productores, en este caso, al sector primario, que también no se produce un efecto de solo ese día el impacto que pueda generar, sino la generación de simbiosas entre clientes y productores que permanece en muchos casos durante el resto del tiempo del año, ¿no? Es decir, hay muchos agricultores que han hecho sus clientes directos para, fuera de la feria, pues, hacer su transacción de producto, ¿no? Es súper importante en muchos sentidos, ¿no? Porque, primero, para dar a conocer nuestro sector primario. Segundo, para valorar, porque para, incluso, propios nuestros, es decir, antes de estas ferias, no eran del todo conocedores de la calidad y de la importancia que tiene nuestra producción. Y después también es un poco festivo, ¿no? El carácter festivo de reconocer el trabajo y el de, el trabajo que hace nuestra gente, de mantener nuestra tradición, nuestra costumbre, de donde venimos, ¿no? Sí, sí, sí. El horario, Ernesto, se repite, ¿no? El de ediciones anteriores. Efectivamente, de la 10 de la mañana. Alguno ya se adelanta, incluso, algún... Sí. Es decir, ya hemos terminado de hacer los preparativos de montaje y ya hay clientes por la zona. Pero, de la 10 hasta la 2, se puede estirar algún minuto más, dependiendo del aforo en ese momento. Pero, la que estaba previsto, sí, está funcionando. Ese es el horario que establecimos desde un inicio. Y está funcionando bastante bien. Es decir, los agricultores, porque poner un día completo era, a lo mejor, sí, de cara a hacer más... ¿Actividad y demás? Más actividad, pero era muy exigente de cara a los agricultores, que llevan una semana intensa preparando la feria, recolectando frutos, empaquetados y demás. Y, bueno, con la mañana se ha visto que ha funcionado bastante bien el formato y es el que volvemos a repetir. Oye, ¿algún aspecto importante en cuanto a alguna modificación, tráfico, alguna zona que se habilite de aparcamiento? ¿Algo que reseñar en este aspecto, Ernesto? Bueno, el Playa Mogán tiene, bueno, la singularidad que es fondo de saco. Entonces, a la llegada del Playa Mogán verán carteles indicativos de las zonas de aparcamiento. Están los aparcamientos tradicionales, que son los parquings ya existentes y habrá habilitado alguna zona de aparcamiento que estará indicada, pues, con el logo de la feria, indicando que es el aparcamiento para llegar a la feria de la Huerta. Del mango, perdón. Oye, aprovechando que están aquí, Iván, Héctor, ¿cómo ven la actualidad de la agricultura, del sector primario, con todo lo que está aconteciendo? Algunos nubarrones negros con respecto a casi en el día a día, factores económicos, ustedes que están apostando por el sector. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinión les merece la actualidad? ¿Qué está pasando por el sector? Bueno, yo lo que veo es que cada vez la gente joven está más interesada en el tema de ecobío y todo lo que son las marcas ecológicas, sanas y demás. Y bueno, cada vez hay gente más interesada en productos sanos y ecológicos. Entonces, yo creo que eso es una vía de escape a la agricultura, ¿no? Y sobre todo aquí en Canarias, donde no podemos competir a nivel nacional con grandes producciones, pues lo interesante sería diferenciarnos en calidad, ecología y demás. Y creo que es una salida que podría ser interesante, sobre todo a la gente joven, que se quiera dedicar al tema de la agricultura. Esa es mi perspectiva ahora mismo. Yo coincido con él, por parte de las instituciones se está apoyando bastante a los jóvenes agricultores. Quizás por el tema de la pandemia nos hemos dado cuenta de que debemos volver otra vez a, como su nombre indica, el sector primario y potenciarnos, dependemos de él. Y hoy en día, con todos los conocimientos, información que hay, es mucho más accesible. Yo, en ese sentido, tengo que agradecer al ayuntamiento y a la consejería, a la consejería de Ernesto, a la oficina de agricultura, los ciclos formativos que se han hecho, al cual yo he conocido mucha gente joven, hemos aprendido mucho y estamos en contacto. Entonces, pues quieras que no, tienes amigos en un lado o en el otro, te cambias variedades de mango, trucos, abonos. Y yo noto que se está generando una ola en ese sentido de que la gente está volviendo más, ¿no? En comer sano, en saber lo que le pones a tus productos. Y hechos como este dan una gran visibilidad, no solo a la isla, sino a un montón de turistas. El municipio tiene 16.000 camas o incluso alguna más. No solo turismo de sol y playa, sino mi ilusión sería que se reconociera también por el sabor. Como puedes escuchar, por ejemplo, en la península del Valle del Jerte, y todo lo relacionamos con la cereza, la picota, Almería o Murcia, la huerta murciana, productos hortofrutícolas y tal. Pues bueno, ¿por qué no? No solo tenemos buena costa, sino también tenemos buenos productos y una gastronomía que ofrecer al visitante. Esa es la línea, ¿no, Ernesto? La que se ha marcado y la que de momento se está consiguiendo con todo lo que se está apostando por ese sector. Sí, y de hecho hemos incidido desde la Consejería, en ese sentido que decía, un plan de formación continuo, que ya llegamos varios años, y los eventos promocionales, y después otro tipo de ayudas que también tenemos en marcha. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos la campaña para la ayuda de la compra de maquinaria, de maquinaria agrícola, de brosadoras, trituradoras de poda, equipos de regulación para fumigar. Hay varios aspectos, instalaciones de riego también, mejoras en instalaciones de riego. Tenemos abierta la convocatoria, se cierra el próximo lunes, todos aquellos que quieran informarse pueden dirigirse a la oficina de Agricultura del Ayuntamiento, allí le informarán mucho mejor. Y va destinada a los pequeños agricultores, porque sí es verdad que hay ayudas de ese tipo, pero siempre van para agricultores más profesionalizados y explotaciones mucho más grandes. Al pequeño agricultor que tenemos, que muchas veces es de segunda actividad, pues no suele tener acceso a ese tipo de ayudas, y por eso desde la corporación ya llevamos varios años en esta línea, incluso primando, en este caso, que el que hace nueva solicitud tenga más posibilidades de acceso a dicha convocatoria con respecto a los que ya lo han tenido, para ir diversificando y que todos puedan llegar a esas ayudas. Porque se trata un poco de eso, de ir manteniendo, de ir potenciando nuestro sector primario en todos los aspectos que podamos. Hemos tenido otro tipo de campañas anteriores, como la campaña de la mosca o campaña de la polilla que atacaba la floración a principios de año y que también tuvo bastante éxito. Bueno, la tos tuvieron muchísimo éxito. Campañas de introducción de nuevos cultivos, cuando tenemos la posibilidad de ayudar, de aportar nuevas plantas para que la gente vaya un poco diversificando. Aunque sí es verdad que lo que estaban hablando ahí es decir, el mango que se produce en Mogán prácticamente no sale de la isla, en el sentido de que toda la producción se consume en la isla, porque ya tiene un nombre, ya tiene una categoría, una calidad y el que lo conoce pues sabe que ese mango tiene esas propiedades y hay muchas posibilidades a crecer. Es decir, en los cursos creo que nos lo han dicho alguna vez que tenemos muchísimas posibilidades hasta cultivando solo mango, incluso tenemos muchas posibilidades de crecer en ese sentido porque la demanda es mucho mayor que la oferta que hay ahora mismo y ese es un mundo que está ahí. Condicionarte siempre, ¿no? Es decir, hablábamos de la meteorología, el calor en este caso que ha afectado este año muchísimo, también está pues la preocupación por la sequía, pero bueno, esa incertidumbre aún así hemos ido creciendo, es decir, que es importante. Sí, sí, pese a que llevamos ya unos años esperando por la ida, no sé si esperan ustedes que sea este el año. Sí, hola. Siempre. Hablan estos días de onda tropical, no sé si esa es positiva o negativa, pero bueno, vamos a irnos al invierno, al otoño, que ojalá, ¿no? Sea bueno, sea bueno porque da pena, ¿no? Ver nuestros embalses estos días, Ernesto, que hemos estado mucho arriba en Barranquilla, Andrés y Soria y ver cómo está esa presa de Soria, pues evidentemente no es la imagen, ¿no? Y tampoco nos viene muy mal, ¿no? Para nuestro, para el barranco de Arguineín. Exacto. No sé si habrá que echar mano de las cabañuelas o de algún ritual para que yo haga o no, pero... No, no depende solo del agua de lluvia, ¿no? También infraestructuras hidráulicas a nivel agricultura, como puede ser agua depurada, desalinizadora, y además no solamente agua de lluvia. En esa línea estamos, en esa línea estamos, es decir, ya tenemos en marcha esa central hidroeléctrica que una de las partes que nos puede ayudar es que el excedente de agua desalada que se produce pueda estar revertido a la agricultura. Esa es la intención que nos ha manifestado el Consejo General de Aguas y que en diversas reuniones, pues así sea propuesto para dar una garantía, ¿no? Esa existencia de esa cantidad de agua va a dar una garantía de que puedes estar tranquilo, en el sentido de que el agua no se te va a acabar, porque es verdad que estamos en una isla y que aprovechar el agua del mar o el agua, las aguas depuradas, pues es la solución, porque no podemos estar permanente mirando al cielo y no podemos hacer, proponer una inversión si no tenemos una garantía de continuidad. Eso es, todavía hoy muchos cuando... Bueno, arriba pasa mucho. ¿Cómo voy a plantar papas si no hay agua, no? Por ejemplo. Es un factor limitante aquí, el agua. Puedes tener tierra, variedades y demás, pero si no hay agua. Sí, sí, sin duda. No quiero que se me olvide tampoco, Ernesto, porque la antesala de lo del domingo será el viernes, la noche de vinos, que es un poco ese pistoletazo de salida al fin de semana de actividad en Playa Mogán, ¿no? Sí, es un acto que incorporábamos también hace años y lo tenemos para el viernes día 2 en horario de 9 de la noche hasta la 1. Restaurantes del municipio nos proponen sus tapas y pinchos y bodegas de la isla de Gran Canaria nos darán a probar sus vinos. Bueno, también es un formato que ha funcionado muchísimo en Playa Mogán todos estos años y no queríamos perderlo, evidentemente, ¿no? Bueno, invitar a la gente, ¿no? A que esté tanto viernes como domingo, que no sé si habrá alojamiento o no, pero que si lo hay, ¿no? Que lo aproveche, ¿no? Bueno, te digo, es un fin de semana completo, es decir, yo lo considero una fiesta del sector primario moganero en el sentido de que se da exposición a todo lo que hacemos y tienen la oportunidad de verlo y de disfrutarlo, de adquirir, como decía el productor directamente, pero también de degustar diversas elaboraciones, como hemos dicho en la entrevista, y tanto el viernes como el viernes día 2 en la Plaza de la Cañanía, en Playa Mogán, como el domingo, el domingo día 4, en la misma plaza, en horario en este caso de mañana, pues eso, tenemos una oportunidad de acercarnos, de disfrutar de un día distinto, porque no suele ser habitual las ferias agrícolas en zonas de costa, siempre son en pueblos del interior, en el resto de la isla, nosotros tenemos esa peculiaridad y todos aquellos que quieran acercarse a pasar un día distinto en nuestro municipio, pues tenemos esta oferta, en este caso, que mezcla las dos cosas, tanto la costa como el sector primario. Oye, una invitación, Héctor, Iván, a la gente, a que esté el domingo en la feria, para, entre otras cosas, verse las caras, que en muchas ocasiones, pues para vernos la cara tiene que ser en eventos de este tipo y también para apoyar al sector, ¿no? ¿Qué le decimos a la gente? Pues que se animen a venir y consumen productos locales, de calidad y sobre todo, pues con la marca Muan, ¿no? Que la marca Muan, quieras o no, los productos son de buena calidad, la fruta siempre ha sido muy buena y que no se arrepentirán de haber venido. Y aparte de eso, Iván, comer, bailar, que vamos a tener la parranda en Mejunje, si no recuerdo mal, o sea que... Tenemos la playa al lado, tenemos la playa al lado, cuando termine las dos de la tarde. Una oferta gastronómica bastante amplia y sobre todo eso, dar visibilidad a los productos, al municipio, en un ambiente festivo que invite a que eso, nuestros productos en nuestro municipio estén en el sitio que tengan que estar. Oye, pues Iván, Héctor, que ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias. Seguiremos hablando, evidentemente, del sector primario porque estas ferias van a seguir y también de hacer reportajes en algunas de estas fincas que ustedes tienen, que por cierto, entiendo que ahora que va a empezar el curso, alguna visita guiada harás con los alumnos, ¿no? Sí, sí. Es que por eso estás obligado, ¿no? Estoy planeando salidas escolares para las fincas, sí, sí, sí. Bueno, no estaría mal acompañarte, ¿eh? En alguna de estas ocasiones. Sin problema, sin problema ninguno. Y va, muchísimas gracias, Vale. A ustedes. Gracias. Ernesto, solo queda invitar a la gente, ¿no? Que no se la pierdan. Lo he dicho, ¿no? Las operamos a todos este, primero, este viernes en la noche de vino y tapa y el domingo, en este caso, el viernes, en horario de 9 a 1, de la noche y el domingo en horario de mañana como es habitual. Ernesto, muchísimas gracias. Salga todo bien, ¿vale? Muchas gracias. Ahí le esperamos. Y a ustedes, nada. Como siempre, muchísimas gracias. Ya lo saben, está por ahí la cuña y también, bueno, y la promo que estamos haciendo desde hace ya días a través de redes sociales del Ayuntamiento de Mogán, también a través de la radio, el viernes, esa noche de vino y el domingo, esa quinta feria del mango y aguacate de verano. No se la pierdan. Nada más. De momento aquí nuestro apartado de la entrevista. Sigan aquí en Radio Televisión Mogán. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.